Buenas noches, señor. Por casualidad, escuché una conferencia tuya que hablaba de alegría y felicidad. Tú dijiste que la alegría depende de uno mismo, mientras que la felicidad depende de los demás. Intenté practicarlo un poco, pero descubrí que no podía sostener esos pequeños momentos de alegría. Pude experimentar alegría cuando estaba completamente metida en ello. Me apasionaba lo que debía hacer, pero de alguna manera, cuando una persona externa o una entidad externa reconoce lo que hago, la alegría está fuera de mi vida. Entonces, ¿cómo sostienes estos momentos de alegría y no sucumbir a estos placeres de felicidad? Si pudieras, sería bueno que puedas compartir la diferencia entre alegría y felicidad a esta multitud también. Mira, ahora mismo, si te digo, o si tú, no yo, digamos que tu decano te dice a partir de mañana todos ustedes qué tipo de ropa deben usar, inmediatamente habrá protestas en la universidad. Si tu decano va más allá y dice, todos deben comer solo cuatro idlis por la mañana, si tu decano te dice, todos deberían levantarse a las cinco en punto de la mañana, digamos que puso diez reglas diferentes como estas, cosas físicas que hacer. pensarás que está tratando de convertirte en esclavos y chillarás y gritarás por tu libertad, ¿no es así? Pero mírate y observa. Ahora mismo, alguien más, si determinan lo que debería suceder a tu alrededor, te sientes como un esclavo, pero ahora mismo, alguien más está determinando qué debería pasar dentro de ti. ¿Esto no es esclavitud? ¿Alguien puede decidir si eres feliz o infeliz? ¿No es esto esclavitud? ¿Alguien puede decidir si eres un ser humano agradable o un ser humano desagradable? ¿No es esto esclavitud? Lo que sucede dentro de ti, alguien más lo determina. Esta es la peor forma de esclavitud, ¿no es así? ¿O no? Es solo que, porque todos son así, parece ser normal. No lo es. No es normal. Solo porque, todos sean así y no se vuelve normal. Este ser humano, la vida a tu alrededor no sucederá, nunca sucederá, al 100% de la manera que lo quieres. Y no debería suceder. Porque si todo sucede, en la forma como tú quieres, ¿a dónde voy yo? Estoy muy feliz de que no está sucediendo a tu manera. Y, ahora que eres un estudiante, todavía eres un estudiante, creo que cerca del 60-70% está sucediendo a tu manera. Cuando te cases, el porcentaje se revertirá. No lo sabemos. No sabemos en qué dirección irá. Entonces, sí, la vida a tu alrededor nunca sucederá en un 100% como tú lo quieres, y no debería. A menos que estés viviendo con máquinas, la vida no sucederá, e incluso esas máquinas enloquecerán contigo. ¿No es así? ¿No te molestan las máquinas todos los días por algo o por lo otro? Sí lo hace. Así que, afuera, nunca sucederá al 100% como lo quieres. Y si tu felicidad, o tu alegría, o no usemos todas estas tantas palabras, esencialmente es sagrado contra desagrado. Por agradable tenemos muchos nombres, lo llamamos paz, felicidad, alegría, dicha, éxtasis. Por desagradable tenemos muchos nombres, estrés, ansiedad, miedo, tensión, cualquier otra cosa, locura, lo que sea. Agradable contra desagradable. Si tu agrado depende de lo que sucede a tu alrededor, las posibilidades de que te sientas agradable son remotas, ¿no es así? En la propia naturaleza de las cosas no es posible. Solo, si eres capaz de crear una distancia entre esto y aquello, es posible en el sentido de que, cada vez que las cosas no funcionan, hay un hábito en muchas personas de mirar para arriba, o parhuala. No es así, todo el mundo está mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba. Mira, sabes que el planeta es redondo. Lo sabes. Bueno, el planeta es redondo y no está sentado en la parte superior del polo norte. Está sentado en Chennai, aquí en el clima tropical. Y, el maldito planeta está girando. Así que si miras hacia arriba, siempre estás mirando en la dirección incorrecta. ¿No es así? Tú estás invariablemente mirando en la dirección incorrecta, ¿no es así? Tal vez en cierto momento de, lo que sea hora medio de Greenwich, cero horas, cuando miraste hacia arriba, tal vez le atinaste al cielo. El resto del tiempo siempre estás mirando en la dirección incorrecta. ¿No es así? Entonces, en este espacio cósmico, ¿hay alguien que sepa qué es arriba y qué es abajo? ¿Hay alguien que sepa? ¿Hm? ¿Hay algún lugar marcado de este lado hacia arriba? Nadie sabe qué es arriba, qué es abajo. Es solo una suposición, ¿no es así? ¿Sabes realmente cuál es el norte y cuál es el sur? En el sentido real, ¿sabes qué es norte y sur? Es solo por nuestra conveniencia que lo arreglamos, ¿no es así? ¿Sí o no? ¿Sabes qué es este y o este? No. ¿Sabes qué es adelante y atrás? Tú no sabes. No sabes ninguna de estas cosas. Solo hay una cosa de lo que puedes estar seguro ahora mismo. Esto es, ¿sabes lo que es externo, lo que es interno? De esta única cosa estás seguro, ¿no es así? Esto es interno, esto es externo. Este es el único privilegio que tienes. Lo que es externo, lo que es interno, esto es todo lo que sabes. Entonces, por si acaso, si algún día te iluminas, también perderás eso. Sí. Eso es lo que me sucedió a mí. Ahora no sé qué es interno, qué es externo. Lo que soy yo, lo que no soy yo. Es por eso que estoy en todo el mundo. Porque no sé si este soy yo o ese soy yo. Entonces, ahora dices, sé lo que es interno, lo que es externo. Vamos a analizar esto un poco más. ¿Pueden verme ahora mismo, todos ustedes? ¿Pueden verme? Solo señalen dónde estoy. Usen sus manos y señalen. ¿Pueden verme? O lo entendieron mal. ¿Saben que soy un místico? Se están equivocando completamente. Ahora, esta luz está cayendo sobre mí, reflejando, pasando por tus lentes, imagen invertida en tu retina. Ya conoces toda la historia, ¿cierto? ¿Dónde me ves ahora mismo? Dentro de ti, ¿dónde me escuchas ahora mismo? Dentro de ti, ¿dónde has visto el mundo entero? Dentro de ti, ¿alguna vez has experimentado algo fuera de ti? Todo lo que te ha pasado, oscuridad y luz sucedieron dentro de ti. Dolor y placer sucedieron dentro de ti. Alegría y miseria sucedieron dentro de ti. ¿Alguna vez has experimentado algo fuera de ti? ¿Dónde has experimentado algo fuera de ti? Entonces, lo que estoy preguntando es, lo que pasa dentro de ti, ¿quién debería determinar cómo debería suceder? ¿Hm? Lo que sucede dentro de ti, ¿quién debería determinar cómo debería suceder esto? ¿Alguien más? Definitivamente, tú deberías determinar qué debería pasar dentro de este, ¿no es así? Entonces, si tú determinas lo que sucede dentro de este, toda tu experiencia de vida será determinada por ti, nadie más que tú, ¿no es así? Los eventos que te rodean, tal vez no estarán determinados por ti. Pero, ¿cómo es tu experiencia de vida en este planeta? Está 100% determinado por ti, si te haces cargo de este. Si lo dejas suelto, casi cualquiera lo determinará. Lo harán, no conscientemente, también son como tú, por accidente. Lo harán, no conscientemente, también son como tú, por accidente.